ah la organización ya que la salud de la la organización mundial de la salud tiene que dar un reconocimiento y la a saludar mira hay muchachos que me han escrito y me han dicho y valga es más fuerte que mi padre porque me hizo otra vez comer vegetales jajaja mira después que tu dijiste eso todos estamos reconsiderando la tradición si es más lo que deseamos casarnos propios principalmente los hombres no una muchacha que me escribió y me dijo yo estoy aprendiendo a cocinar gourmet con vegetal para cuando me casen estar preparado jajaja jajaja para compartir con estos cuatro jóvenes que están aquí yo soy fan number one yo tengo rato aquí en la transmisión escuchando riendo me escribiendo y otra cosa pero aquí con la oreja aquí viendo todo de escuchando todos los testimonios espectacular todo viste 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 los testimonios si si tremendo Iván que chévere Iván Iván yo no puedo hablar mucho muchas preguntas Iván que opinión te merece el tema de hoy como así la homosexualidad que es eso mira yo yo creo que yo creo que una de las cosas que está pasando hoy en la iglesia es que la ignorancia del tema nos ha hecho ponerle cualquier etiqueta verdad pero básicamente la homosexualidad creo que la última persona que lo dijo lo dijo bien es como 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 una tentación es como un sentimiento yo yo creo que hay dos corrientes sobre espiritualizar todo o no espiritualizar nada o sea yo creo yo 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 digo esto el pecado no existe sin colaboración no existe sin colaborador no hay colaboración entonces partiendo de eso este la biblia dice que yo soy tentado de mi propia mandada exacto de mi propia concupiscencia de mi propia exacto la palabra concupiscencia Reina Valera suena para algunos milenios como que es eso pero en el término más simple yo soy tentado por mi propia mandada ahora obviamente yo soy influenciado por ejemplo si yo me la paso viendo pornografía el enemigo ha hecho cosas ha construido millones de páginas web pornográficas gratuitas o pagas bueno pero en el momento en que yo caigo en todo lo que lo que lo que ha trabajado el enemigo para hacerlo soy influenciado pero yo tomé una decisión al consumir eso así es así es entonces yo creo que hay una colaboración de este mía con las tinieblas cuando yo hago eso entonces el enemigo va a hacer su trabajo matar, untar y destruir la cuestión es si yo me voy a poner el mandeje plata para que lo haga entonces yo voy ahora hagamos algo porque lo que me parece a mi que es interesante aquí destacar es que la homosexualidad es una es una tentación verdad es una tentación es una tentación yo soy tentado pero pregunta Iván, Iván la pornografía es una tentación si es tentación el hablar mentira es una tentación es una tentación pero entonces porque no se considera una tentación la homosexualidad igual que el hablar mentira la hipogresía el beber alcohol en la iglesia porque buen punto porque en la iglesia tenemos un ranking de pecado no no en la iglesia no quédate un top tenemos un top 3 un top 3 tenemos un top de pecado claro y lo tenemos y porque lo tenemos lo tenemos porque por ejemplo yo cuando he hablado de temas de preferencias sexuales en iglesia en la conferencia yo pregunto muchas veces y cuando hablo de la iglesia yo me estoy metiendo a mi no es que estoy sacando o te voy hablando de una iglesia claro pero yo no lo hago yo me estoy metiendo en este saco entonces cuál es el problema histórico que hemos tenido todas nuestras protestas son anti homosexuales pero no tenemos protestas en contra de mejoramiento del trabajo o de salario de la gente el problema es que todas las protestas la brecha salarial no nunca protestamos por ejemplo quién está protestando porque los médicos que son los héroes ganan más plata no peleamos por eso pero Iván es interesante eso no me interrumpa porque realmente al igual como nosotros entendemos que la homosexualidad es algo que afecta a la sociedad eso también lo es la desigualdad social la brecha salarial cuantas hay cuantas 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 cuestiones de desigualdad hay pero peleamos pero peleamos una sola ahora ahora el problema del top de pecado que hemos tenido históricamente es que hace yo le pregunto a mucha gente ok imaginemos por un momento que el bajista de la iglesia nos confiesa mira pastor te quiero confesar que estoy teniendo una relación homosexual lo que hacemos históricamente es que lo bajamos pero no lo sometemos a un proceso de acompañamiento lo que queremos es que no esté en el altar pero el problema el problema yo te voy a decir una cosa va a sonar un poquito fuerte lo que voy a decir sueltalo dame preparar algo aquí espérate sueltalo ya la verdad cristo murió por persona no por altares no por altares después de esto no necesitan más la iglesia pero el problema es el problema es el problema es cuando nosotros ponemos a las personas diciendo y vuelvo al punto el altar es importante yo entiendo la sanidad en el mundo yo entiendo todo ese tema soy un defensor de eso pero el problema es cuando yo le comunico a la gente aquí lo que importa es el altar y no tu y te voy a decir una cosa pero en donde está el problema que yo tengo con esto y yo lo hablo con y que malo me voy a criticar es a mi bajamos al bajista no lo metemos en un proceso no lo acompañamos porque no sabemos tratar el problema porque eso solamente lo tratamos de manera espiritual pero no de manera fisiológica no le damos un acompañamiento de consejería etc pero que pasa si el pianista es avaro no lo bajamos no lo bajamos y te voy a decir una cosa en el mismo versículo donde están los homosexuales los avaros también están al lado y no entrarán tampoco el problema es que no tenemos problemas con la avaricia tenemos problemas con la homosexualidad no tenemos problemas no tenemos problemas con los borrachos no tenemos problemas con los mentirosos que cada vez que vienen a la iglesia llegan tarde y es por una mentira no tenemos problemas con eso pero tenemos problemas con los niños y voy a decir algo más fuerte voy a decir algo más fuerte a veces los homosexuales o los que tienen lucha homosexual porque hay que diferenciar son más sinceros que los avaros y que los mentirosos ese es el problema entonces ahora si no está mal pongamos todo en contexto en dios no hay no hay un top de pecado pecado es pecado está mal está mal el mentiroso está mal el homosexual está mal el adultero está mal todos están mal de hecho la iglesia no está llena de pecadores que levanten la mano y que no lo sean todos los que estamos en la iglesia estamos rotos y dios nos ha venido reconstruyendo o sea yo soy una obra en construcción ahora a mí me llama la atención esto porque yo alguien dijo una palabra ahorita que me gustó amar yo he tratado de buscar versículos bíblicos donde me diga que la iglesia cambia pero la iglesia no fue llamada a cambiar a nadie dios mío no me digas eso no pero no pero no no destruya mi vida así no destruya mi vida así al paso no destruya mi vida así al paso con mantequilla te voy a decir una cosa es que no encuentro un versículo donde la iglesia donde yo le diga la iglesia fue llamada a cambiar a las personas no existe la iglesia fue llamada a transformar a las personas y te voy a poner más allá la iglesia no salva ni salvamos ni cambiamos y si no salvo y no cambio entonces que es lo que hago amar y servir tú amas y sirves tú amas y sirves y el Espíritu Santo es quien convence de justicia de juicio y de pecado y eso es de quien salva en esta relación yo soy el mesonero que sirve a la mesa para que el pecador como yo se siente con el salvador pero yo no soy el que salva yo soy el que sirve y facilita las cosas para que cristo y la que necesita transformación se encuentre eso fue lo que hicieron conmigo ahora el problema es si estamos facilitando el camino o estamos poniendo más obstáculos eso te voy a preguntar yo te voy a preguntar yo te voy a preguntar por lo mismo que dijiste ahorita Iván por ejemplo será que nosotros como iglesia hemos hemos eh hemos protegido tanto nuestro ego nuestra imagen nuestro como nos vemos que cuidamos más las reglas que a la gente por la cual esas reglas se crearon o leyes o principios o lo que sea yo creo que más bien diría que no nos gusta complicar como así como así porque por ejemplo el tratamiento para una persona a disipular a una persona homosexual sobre todo cuando yo no sé cómo hacerlo eso va a tomar tiempo es complicado entonces lo que es complicado yo prefiero no asumirlo no le doy la bienvenida no lo quiero acá porque no sé hacer wow y lo otro yo voy un poquito más allá yo voy un poquito más allá me gustó una cosa que compartió Craig Méndez hace un rato en una convención donde estuvimos en soluciones juveniles de hecho yo lo tomo es como lo que yo tengo para mi iglesia en contraste a lo que le digo yo le dije a mi gente yo no voy a colocar más el rótulo de bienvenido a la iglesia y lo voy a poner en las pantallas y por qué yo no voy a poner más bienvenido porque el problema es que ponemos el cartel pero la gente no le da la bienvenida a los que vienen el problema es que yo le digo ven tal como eres y si la gente viene tal como eres no nos gusta entonces nos vistamos yo le dije a mi cuerpo de liderazgo le dijimos a nuestro cuerpo de voluntarios yo quiero que tú seas el cartel que le da la bienvenida a la gente con tu vida yo quiero que la gente cuando hable contigo se sienta bienvenida drogadictos homosexuales ladrones adulteros lo que sea que ellos cuando ven acá seas tú el cartel mismo que le dan la bienvenida porque tú estás llamado a amar y servir no a cambiar de hecho tú provocas la transformación porque amas y sirve wow tú provocas que haya cambio es porque la gente diga wow esto es de Dios Dios tiene que estar aquí entonces ahora la pregunta que tenemos que hacer y es la que yo le hago quien cabe en tu mesa como así los que no caben en tu mesa nunca entrarán en la iglesia lo voy a poner de esta manera en Marcos capítulo 2 Jesús se sienta con un recaudador dispuesto un ladronazo este hermano es cristiano y tiene principio cristiano pero parece que Dios Jesús lo tocó y Jesús fue el que le dijo a él recuerden que él no lo está invitando a su casa Jesús se invitó le dijo llévame a tu casa porque hoy ha llegado la salvación a tu hogar y lo que hace este hombre es que invita a sus amigos los invita a la mesa pero me llama la atención las tres palabras que usan de las personas que estaban en la mesa publicanos pecadores y discípulos ok si había publicanos pecadores y discípulos quiero hacer una pregunta yo soy teólogo porque llamaste a un solo grupo pecadores estos no son pecadores los discípulos no son pecadores oye yo conozco apenas como que no son pecadores porque son amantes y amantes pecadores a esto si estos son ladrones y son pecadores claro y cuando vas a la palabra que define este pecador es pecadores públicos que públicamente se dedican a lo malo de hecho una de las palabras que se definen y son pecaminosos o sea gente incluso que corrompen a otros entonces en la biblia en esa mesa está sentado recaudadores impuestos que son unos ladrones que trabajan para romanos para extorsionar pecadores no voy a poner adjetivo cualquier etiqueta lo que se dedica tú vives en un barrio yo vivo en un barrio yo sé lo que se dedican a lo malo en mi barrio es más yo los saludo crecimos juntos pero yo sé que se dedica a lo malo ese está sentado en esa mesa también y están sus discípulos y aquí es donde yo digo Jesús está diciendo le voy a dar una clase le voy a demostrar quiénes caben en mi mesa ok ahí no hay no hay problema pero fuera de la casa hay problemas los fariseos miran por la ventana y le dicen a los discípulos de Jesús qué es eso que Jesús el maestro de ustedes el que ora anda con gente de esta calaña Jesús escucha y le dice a los discípulos usted no va a responder eso se lo va a responder el Señor ajá le dice lo que pasa es que los sanos no tienen necesidad de médicos son los enfermos espérate, espérate te la he demostrado eso le dice 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 exactamente en el lugar donde tengo que estar escuche bien porque el mes es un símbolo de comunión aquí sientas en tu mesa con quien te sientas a comer en tu mesa evalúa hombre es que yo no entiendo lo que tú me estás diciendo porque a mí desde chiquitico me dijeron no te junte con fulanito con venganito con venensejo cuando me convertí me dijeron aléjate de tus amigos que convertí ese amigo por eso no están en la iglesia ey sea amigo mío del barrio sea amigo mío del barrio lo digo aquí públicamente eso se oye en la transmisión porque tú no lo sabes se oye mira lo escuchó entonces sea amigo mío del barrio perdónenme me aleje de ustedes porque fue la exhortación que recibí alejate de ellos para que no te hagan volver atrás fue lo que me dijeron como es entonces lo que tú me estás diciendo ahora sí 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 yo entiendo yo entiendo bien lo del cuidado de la gente por ejemplo tú no te vas a sanar donde te enfermaste yo entiendo eso yo fui drogadicto fui alcohólico yo no me sané no me sané donde me enferme claro pero una vez que sané una vez que yo estoy sano yo tengo una misión ¿por qué hablo tanto de sexualidad? ¿por qué estudié esta carrera? ¿por qué me dediqué a esto? porque fue una carrera donde sufrí mucho y una de las cosas que me di cuenta es que la iglesia ha sufrido por falta de conocimiento ahora le hemos dicho a la gente aléjate de todo lo que te contamina de todo demás ahí bueno aquí hay tema para tocar vuelvo al punto de ese pasaje para ir conectando Jesús estaba en una mesa teniendo comunión con gente que nosotros hoy no quisiéramos tener comunión claro y los que caben en esa mesa los que caben en tu mesa son los que entrarán en la iglesia con gente con la que tú nunca quieras tener comunión nunca estarán allí y te voy a dar un dato qué pasa con los Nicodemos que no se congregan los domingos sino de noche qué pasa con los Nicodemos de la ciudad que vienen de noche directamente a la casa del pastor porque no quieren que nadie sepa que se congregan con él por cierto Nicodemos fue el que embalsamó el cuerpo de Cristo te digo esto Iván por ejemplo yo conozco un amigo mío que está pastorando una iglesia digital a causa de... Dios lo está usando levantó una iglesia digital y adivina quiénes son los miembros que él tiene políticos y deportistas que no... se hace incómodo poder ir a una iglesia te voy a decir una cosa ellos quieren también saber del Señor tú sabes que lo que pasa es que nos quedamos con el versículo los ricos no entrarán en el reino de los cielos la puerta esa casa donde Jesús está sentado y está teniendo comunión es de un rico sí ustedes se recuerdan yo lo voy a poner así porque el problema de todo esto es que si ninguno de nosotros está dispuesto a morir a su pecado a lo que nos tienta a lo que nos hace caer Jesús no puede hacer nada por nosotros un joven rico imagínese un joven el joven más rico soltero de dominicano por ejemplo pero no es cristiano este es cristiano este no es cristiano ha escuchado de Jesús ha escuchado de Jesús y se le acercó a Jesús le dijo mira tú eres el de salvación cómo hago yo para estar en el cielo te voy a decir una cosa si quitamos a Jesús y ponemos a cualquier chica soltera que ve un tipo de dinero guapo atlético y que quiere saber de Dios que le hubiera respondido le hubiera ah tú quieres ir al cielo eso es fácil cierra tus ojos y repite conmigo esta oración señor Jesús señor Jesús te recibo de perdón 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 amén ya ya eres pero resulta ser quitemos a esta chica y pongamos a Jesús y que fue lo que Jesús le dijo le dijo mira cómo estás con los mandamientos el joven le dijo de verdad vas a empezar por ahí porque yo los cumplo desde mi niñez dice la Biblia que Jesús sonríe ah si ah bueno entonces lo que te voy a pedir a continuación es sencillo para ti ve y toma toda tu riqueza véndela lo que ganes dáselo a los pobres y tú sígueme el joven dijo Roderick yo no puedo hacer eso y Jesús le dijo entonces no puede ser mi discípulo ahora yo hago una pregunta y Jesús no quería al joven rico no lo amaban sí pero pero si tú no quieres cambiar Jesús no puede hacer nada por ti y si tú no quieres cambiar y Jesús no puede hacer nada por ti ¿qué puedo hacer yo? si Jesús no puede yo tampoco puedo entonces aquí voy con esto Jesús dijo cuán difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos y la gente se quedó con ese pasaje pero unos pasajes después este hombre de esta casa recabora de impuestos que también es rico Jesús le dice cuando Jesús se presenta le dice si a alguien le debo algo se lo debe el vuelvo cuatro veces porque está dispuesto a morir no era un rico y no es que los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos sí, pero hay gente que a Dios le toca el corazón entonces vuelvo al punto hay ricos que quieren estar en la mesa y compartir con Jesús ahí es más voy a poner un nombre tú sabes una de las etiquetas que el mundo el sistema le puso a Jesús que fue súper interesante ¿cuál? no nos gustaría que nos lo pusieran ¿cuál? amigo de pecadores sí eso es correcto Jesús es es fue y es amigo de pecadores por eso es que los pecadores pueden venir a la iglesia porque Jesús es amigo de pecadores por eso se pueden sentar a la mesa por eso la pasan también no porque Jesús no lo vaya a cambiar pero tú no veas a Jesús es más, me gusta que la Biblia dice que sobre Jesús reposaba el espíritu de gracia y verdad no era sólo verdad no era sólo gracia gracia que te sostienes y verdad yo no importa de dónde vengas te sostienes pero hay una verdad hay cosas que tienes que morir hay cosas que tienes que cambiar hay cosas que tienes que entregar tienes que morir llevar la cruz y seguirme no no va a ser fácil pero mi gracia te va a sostener lo quieres hacer ah bueno eso es gracia y verdad el problema es que la gente siente la gracia y verdad en Jesús pero no en nosotros y me preocupa que nosotros porque el problema es que la gente no está viendo a Jesús y te voy a decir algo irresponsable que hemos dicho hermano no me ve a mí mire a Jesús no me vea mire a Jesús y yo a veces creo que Jesús está en el trono diciendo yo quiero que te vean a ti y que a través de ti me vean a mí Dios mío la gente no puede ver mi fe la gente lo que puede ver es mi sobra y si mi sobra yo digo bienvenido pero yo no te amo tú no me importa tú no vendrás entonces que me gusta eso en mi iglesia tenemos parejas homosexuales tú crees que yo voy a perder el tiempo predicando de la homosexualidad o en contra de la homosexualidad no yo voy a predicar más que nunca de Jesús y de la cruz porque ese es el mensaje que va a cambiar la gente ese es el mensaje que va a cambiar hermano ha pasado yo me recuerdo que nunca yo le dije a mi gente ni chistes de homosexuales ni a los borrachos ni a los adulteros nada ustedes no hacen nada por ahí no se van a meter que la gente se sienta amada ahora vuelvo al punto y quiero poner algo bien claro acá amarte no significa que yo apruebo tu vida yo no tengo que aprobar tu vida para amarte eso es correcto yo amo gente que no apruebo su vida pero eso no significa que no te voy a amar para que no lo tomen como una justificación para seguir tu vida para nada o sea cuando tu vengas a mi yo te voy a decir con respeto porque no apruebo ciertas cosas lo que yo veo en la palabra pero eso no me va a impedir amarte ni a disminuir mi amor por ti porque yo también soy un pecador pero un pecador que quiere morir que quiere que Cristo reine en él ahora oye esto porque como ayudamos a una persona homosexual hablarles de Jesús eso le iba a preguntar también como iglesia que podemos hacer para ayudar a la gente que está en esa batalla el problema es que a la gente a la gente le hablamos de su pecado cuando deberíamos hablarles de Cristo bueno yo no me imagino hablándole un borracho de borrachera no la cerveza no borracho no es que tu bebes mucho ese mensaje no transforma nunca ha transformado cuál fue el mensaje de Pedro arrepentido el reino de los cielos está cerca eso es lo que yo tengo que hablar tengo que hablar de un reino que está cerca que está para ti y ese mensaje te va a llevar a arrepentimiento pero yo no puedo pasar todo el día hablándote de tu borrachera de tu adulterio porque yo no puedo hacer apología y propaganda de lo que ya tú sabes que está mal tengo que darle propaganda a un reino para que se posicione en tu vida porque ese reino es el que te va a cambiar ni siquiera soy yo entonces yo creo que una de las primeras cosas que vamos a hacer es hablar más de Jesús yo voy a ir en la manera práctica que pasa si un hombre en la ideología de género hay dos corrientes o mejor dicho dos conceptos interesantes cisgénero y transgénero los cisgénero son personas que se identifican con el sexo biológico con el que nacieron los transgénero no ok pueden haber cisgénero homosexuales y bisexuales y pueden ver transgénero bisexuales y transexuales eso es lo que puede ver las posibilidades ahora voy a decir algo fuerte fisiológicamente potencialmente todos los seres humanos somos bisexuales cristiano o no cristiano todos pero que pasa hemos elegido los cristianos no dejarnos llevar por nuestras pasiones sino por lo que Dios dice no importa lo que nuestras pasiones digan eso quiero encaminar esto porque la llave de la libertad no está en decirle a la gente que vas a sanar cuando dejes de ser homosexual eso no es verdad ahorita una chica lo dijo y me parece bien qué pasa si nunca dejas de tener atracción hacia el mismo sexo ajá qué pasa qué pasa significa que que no vas a obedecer nunca a Dios yo lo voy a poner de otra manera yo soy heterosexual ajá las mujeres no me dejaron degustar porque estoy casado cuidado no me dejaron degustar soy un hombre soy un hombre y me conozco muy bien ahora la cuestión aquí es que no importa lo que yo sienta yo prometí ser fiel a una mujer hasta que la muerte no se pare no importa lo que mi cuerpo diga entonces yo tengo una batalla hasta que me muero yo he estado en viaje donde mi familia no me acompaña y voy a un centro comercial una cuestión y parece que las mujeres hermosas vienen en manada y me he convertido en experto en techos en arreglo de techos ¿por qué? hay que yo me conozco yo sé lo débil que yo soy a mi no me voy a venir con cuentos yo soy débil no, yo no voy a perder tiempo en eso yo tengo que vivir huyendo porque soy débil yo no voy a estar en tirármela de aire ok, tengo una lucha y esa lucha será hasta que me muera de ser fiel a mi esposa, a Dios y a mi esposa la lucha de los homosexuales es igual es una lucha quizás Dios puede Dios tiene el poder para sacarte de tus hijos y que pasa si no lo hace que pasa si esa es la parte en tu vida que te va a mantener de rodillas dependiendo de Dios cuando dijo cuando dijo Pablo quítame este aguijón de la carne imaginemos que fuera no Pablo, otra persona clamando por homosexualidad y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ahora, vuelvo al punto ser libre de la homosexualidad no es sentir que ya no te atraen las personas es obedecer a lo que Dios dice, además te voy a decir esto, que es dominio propio, porque eso sería lo que hay que contestar el fruto dominio propio no es dejar de sentir atracción al pecado que sientes porque diría, ya soy libre ya, tengo dominio propio no, 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 dominio propio no es magia dominio propio es hacerlo correcto a pesar de lo que tu cuerpo te pide dominio propio es que tú vas a obedecer a Dios no importa por lo que vayas a hacer de Estado y vuelvo al punto la Biblia condena la atracción no no la Biblia no condena la atracción no hay ningún solo pasaje donde Dios donde la Biblia condena la atracción lo que la Biblia condena es el comportamiento entonces si la Biblia condena el comportamiento yo no puedo controlar ser de Estado pero si puedo controlar mi comportamiento y yo voy a hacer lo que Dios quiera no importa lo que mi cuerpo me pida así es así es entonces eso es lo que yo puedo lo que yo puedo controlar el día de hoy y es allí donde me tengo que forzar Iván Iván para ir terminando me gustaría que tú me ayudaras con esto Iván estamos viendo un crecimiento acelerado de 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 las personas que que tienen esta esta inclinación que tienen esta debilidad y tienen esta batalla eh todos sabemos los casos que hemos tenido recién todos que ¿cuál debe ser la posición de la iglesia ante el aumento de 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 esta situación mirarlo como un campo misionero es correcto es correcto mirarlo como un campo misionero y eso significa algo y voy a voy a decir algo que va va a ayudar mucho para los líderes juveniles para pastores hombre sana hombre y mujer sana mujer escuche bien pero un hombre sano sano un hombre y una mujer sana sana en su identidad sana una mujer que no está sana claro ¿por qué digo esto? porque el problema es que nosotros queremos agarramos un hombre y creemos que para sanarlo lo tenemos que casar con una mujer y eso reafirma el homosexualismo eso no de hecho hay muchas personas que se casaron para huir de la homosexualidad y eso no está bien a un hombre lo sana un hombre sano una maldad es más una maldad de hombre sano sana a un hombre que quiere cambiar nosotros teníamos un grupo en Venezuela un grupo que se llamaba identidad donde una persona con supongamos un problema de afeminamiento incluso en algunos casos que no es lo mismo afeminado que homosexual de hecho una de las creencias que los homosexuales quieren ser mujeres no nueve de cada diez homosexuales en el caso de los gays de los hombres son hombres que quieren ser hombres masculinos pero que aman a otro hombre pero que yo hace esa pregunta ahorita Iván es que no entiendo porque si tú te sientes orgulloso de ser homosexual tú tienes que fingir ser mujer hay algo que lo ademane no no es fingir ser mujer sino que por ejemplo en todo esto tema que hay cualquier cantidad de conceptos es una cuestión particular pero no es la mayoría la mayoría de los gays no son personas que quieren ser mujer y se comportan como mujer por ejemplo Emanuel Neuer que es el portero de la selección alemana y del 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 es homosexual y así hay personas que son hombres masculinos solo que su atracción está hacia el mismo sexo igual mujeres hay mujeres muy femeninas solo que su atracción es hacia el mismo sexo pero un hombre lo sano un hombre sano y es más vuelvo al punto una manada de hombres sanos y una mujer la sana una manada en ese grupo de identidad me recuerdo un caso de un muchacho bueno era un muchacho era una persona ya mayor quería cambiar tenía demandes y nos dio el permiso para corregir y esto es lo que ha pasado cuando íbamos al cine con él él ponía la mano así como la cuestión y nosotros epa epa eso no se pone así y él mira y cuánto cuesta eso así no hablas tú así no hablas tú o sea tú me dices que te quieres corregir y quieres hablar como un hombre te parece que eso es masculino como estás hablando ah no ya y comenzaba a recuperar su identidad vuelvo al mundo no fue algo que se impuso no fue algo que le dijimos que te vamos a cambiar fue una persona que yo quiero cambiar y quiero que me ayuden y quiero que me ayuden a recuperar mi masculinidad que no tengo ah bueno te vamos a ayudar con todo gusto con amor con te vamos a servir te vamos a amar y te vamos a ayudar a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida Iván un consejo una exhortación a los líderes que están conectados los jóvenes que están aquí pastores que están conectados mira jóvenes que están aquí conectados que tienen amigos que tienen esa batalla dentro de la iglesia o fuera de la iglesia también mejor todavía pastores, juveniles que están aquí que están viendo que están lidiando con esta situación líderes de todos los niveles una exhortación ¿cómo podemos ser mejores y hacer conciencia con esta situación? primero yo creo que una de las cosas que necesitamos entender es creo que nos hace falta más respeto en nuestra nos hace falta más respeto vuelvo al punto amor y respeto no tiene nada que ver con que yo apruebo su vida pero respeto porque es un ser humano es un ser humano que como yo se equivoca y el irrespeto más bien aleja a la gente o sea la cuestión es cómo creamos nos hemos hecho expertos en construir muros la cuestión es cuándo vamos a construir puentes donde la gente puede venir y acercarse con el Señor entonces yo lo que le diría a todas las personas que están viendo es estas cosas van a probar realmente si somos amigos de la gente o no o sea un amigo es alguien que va ganándose la confianza que va amando que va acercándose que van llorando y riendo juntos y en ese en ese proceso de hacer amistad con la gente me encanta Jesús apareciéndose la gente le dijo que puedo hacer por ti nos hace falta ese discurso ese verbo en el encuentro de acercamiento a la gente nos hace falta me pasó con esto voy a contar algo había un mitin X y en ese mitin llegó una población de un lobby homosexual y comenzaron los cristianos que estaban ahí a tirarle piedras en ese momento yo me sentí mal por lo que estamos representando porque eso no es lo que Dios hubiera hecho y yo me acerqué a esta gente mi esposa fue y buscó agua y la cuestión y le dimos y le regalamos agua a todos los del movimiento y comenzamos a hablar con ellos tengo la foto y los videos allí y cuando estamos hablando con ellos ¿sabe lo que me dijo? me dijo una de ellas que me impactó me dice eres el primer cristiano y pastor con el que puedo hablar yo no entiendo por qué me deliran tanto yo entiendo yo entiendo que ustedes no están de acuerdo con mi vida pero yo le di 40 años de mi vida a esta nación como maestra y nunca nunca le dije a los niños que fueran lo que yo fui yo me dediqué a ser una profesional y por qué me tratan así o es que no van como un ser humano gracias porque ya sé que sí se puede hablar con ustedes entonces yo digo y yo lo que hice fue escuchar y yo se lo dije puede ser que no estoy de acuerdo con tu vida pero quiero que sepas que te amo quiero que sepas que no podemos tomar un café yo no te voy a cambiar no puedo pero puedo hablar contigo pero puedo orar por ti pero te puedo servir así es cosas como el coronavirus ¿sabes qué nos demuestra? es que el coronavirus nos discriminó a todos a quién le importa si eres rico famoso tu género rico pobre cristiano no a todos nos discriminó ¿qué nos hizo entender esto? que todos somos seres humanos en esta era postmoderno post cristiana es cuando la iglesia se tiene que levantar con los verdaderos valores cristianos amar y servir a la gente nosotros amamos y servimos Dios cambia transforma eso es lo que sepa señor un aplauso fuerte aplauso aplauso inventuales un aplauso inventuales Iván Pirela tremendo Iván muchísimas gracias de verdad que sí gracias por tu aporte a este lado tan picante pero edificante sabemos que podemos contar contigo siempre gracias por tener la disposición y te bendecimos de manera muy especial recuerde ir rápidamente al Instagram de Iván Pirela y darle sus palos suscríbanse a su canal de YouTube haga lo que tengas que hacer a ver Iván muchas gracias aprendí bastante dije algunas cosas que la había pensado otra que de verdad no era una tapa de los sesos muchas gracias necesitamos más gente como tú que nos ayude un honor y gracias gracias chicos por producir esta cosa porque necesitamos viene una iglesia yo creo que Dios debe usarlo todo esto para renovar renovarnos renovarnos a todos obviamente los principios y valores que somos como cristianos que están en la Biblia eso no lo vamos a cambiar eso no cambia pero hay valores allí que nos llevan a provocar a que la gente quiera ser cambiado por estos valores entonces hay un honor muchas gracias muchas bendiciones para Iván señores escuchen bien en el link de mi video están los videos pasados de Picante Predificante mañana van a estar estos disponibles se van a quedar aquí las 24 horas y ponen aquí en Instagram pero cuando se pase tomen nota vaya a YouTube suscríbase al canal dice Picante Predificante el botón está el canal de Predicas y también está un botón que dice donaciones ayudarnos a expandir esto que estamos haciendo y hacer lo mejor vaya ese botón y con su aporte vamos a hacer grandes cosas ya por ahí vienen los equipos están casi llegando algunas cosas pero necesitamos todavía muchas cosas más y necesitamos su apoyo así que ya ustedes saben contamos con su apoyo bendiciones para nuestro amigo Puerta del Cielo que está por ahí Manuel dime a mi papá que aprendimos hoy mira hoy aprendimos que se puede ser así es lo primero con el testimonio de la chica y de Jay yo me di cuenta que si la gente puede ser libre si lo decide si se lo decide el mundo dice el mundo dice que no es posible nosotros demostramos que sí así es posible así es con Iván aprendí tantas cosas tantas cosas y yo voy a tener que ver y voy a contar pero estoy muy contento señores gracias de verdad no todo el mundo se queda tanto tiempo en una transcripción tan edificante siempre hay un chiste picante pero esto fue más edificante que picante el viernes el tema del viernes señores motívense a estudiar del tema a hablar del tema a estudiar de lectura hacer que esos jóvenes que usted cree que tienen ese tipo de problemas seamos comunidad seamos una manada que pueda restaurar así como dijo el pastor porque hay gente que lo necesita así es señores crear conciencia en nuestra iglesia se necesita esto hay jóvenes que tienen esa batalla tienen esa debilidad están batallando con esto y necesitan esto porque es triste es triste ver que una persona luego de dar frutos en el evangelio luego cede ante esta debilidad muy triste muy doloroso para todos nosotros yo creo que podemos hacer muchas cosas por esta generación nosotros escúcheme escúcheme bien los que están conectados en este live ustedes nosotros tus amigos son los protagonistas de esta generación ustedes son los apóstoles Pablo los Pedro los Novelos Moisés ustedes son los protagonistas los hombres de Dios desde el tiempo son ustedes y nosotros estamos contando con ustedes todos nosotros hace mucho tiempo antes de Dios hacer misiones y me viajé a África yo le pregunté al Señor que si yo quería de verdad que yo fuera a esos lugares a predicar el evangelio y yo le dije literalmente Señor dame la respuesta y la respuesta del Señor para mí fue sé tú la respuesta que yo necesito porque ya Dios nos ha mandado a predicar el evangelio ya Dios nos ha enviado ya nos ha bendecido con toda bendición de los cielos y muchas veces oramos para que Dios mande gente para que Dios traiga bendición pero sé tú la bendición sé tú ese enviado del Señor y tú la respuesta que este mundo necesita así es el próximo viernes ¿qué es lo que hay el próximo viernes? picante perdificante ¿a qué hora? tenemos un pastor invitado que le debe todo a Dios no puedo dar mucho detalle eso es mentira le debe todo a Dios ¿y de qué quedamos? de las tentaciones de testimonio confesiones porque hay mucha batalla es como esto es lo que dice un varón en la iglesia ¿sabes lo que dice un varón en la iglesia? él decía varón míreme usted me vea a mí así pero míreme yo vencio muchas tentaciones pero no le he vencido todas así que este viernes este viernes el live más picante más picante va a estar poderoso tenemos un pastor invitado picante mi pastor es picante mi pastor no mi pastor es picante mi pastor no coge eso no coge eso y este viernes va a estar con nosotros en el live más picante para el canto del planeta el pastor marco ya lo que así que ya ustedes saben activense 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 señores si aquí no me pueden hacer que la paz con el pastor aquí había tres mil personas tienen que haber más gente con el pastor que la paz no la paz la gente la gente no intentaba por eso que todo va a venir si por eso eso es demasiado santo si la gente no lo quiere si eso es por nosotros que es la máquina que no tiene si a ustedes a ustedes ya no lo lo entienden ustedes también por eso que no van a venir tanto esto es bien del picante pero del picante siguen ayudándonos a colabore con lo que estamos haciendo el link que está en la unidad todo lo que necesita saber todo lo que necesita conocer que hay de nuevo albicay ministerio proyecto hay una canción que escribí titulaba no es normal ya grabamos un video ya están haciendo algunas animaciones al video va a salir pronto tienen que estar pendiente a mi a mi canal de yucho pendiente no se tienen que suscribir a la manita ahora mismo ahora mismo se va a pasar y se va a contar otra cita porque así es exactamente y eso es lo que hay entonces esperen menos de 24 horas todo esto en youtube para que lo pueda disfrutar cuatro más notas por aprender ya le dije el link donde está en mi biografía ahí está todo lo que usted necesita gracias por ser sacada musical gracias por estar aquí en live más picante más picante del planeta salimos vivos salimos vivos los chismosos discúlpenos discúlpenos que nos defraudamos los chismosos nos hagamos los chismosos discúlpenos oramos oramos por todos nuestros hermanos nuestros amigos oramos por Jota oramos por todos ellos oramos por todos los amigos oramos por todos los chismosos que están en batalla les pedimos al señor que los ayude en estos momentos que nos ayude nosotros que estamos en las nuestras están con nosotros en las nuestras yo estoy en batalla mira jajaja 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 y los mensajes miras 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 voy a enseñar no no te voy a enseñar mi whatsapp miras 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 el grupo de picante y el picante y expedí entre dos aguas miras miras ese es mi whatsapp mas nada no hay sierva no hay nada no hay nada no hay nada señores muchas gracias muchas gracias